Para evocar a Camilo Cienfuegos, en el 61 aniversario de su desaparición física, en composición reducida ante la nueva normalidad, autoridades políticas y gubernamentales, la UJC y estudiantes de Granma, cantaron y reafirmaron el compromiso con el legado de fidelidad revolucionaria del señor de la vanguardia. En la ceremonia, fueron entregados carné de la Unión de Jóvenes Comunistas y el partido a estudiantes y trabajadores que desde su labor son seguidores del legado del héroe de Yago Bajay. Aceptar este carné es asumir una responsabilidad de poder aportar desde lo que sé, desde lo que me he preparado, desde donde estoy, aportar a seguir defendiendo esos principios de la revolución y de nuestra sociedad. Un orgullo, un compromiso para hacer las cosas cada vez mejor. También fueron depositadas flores, expresión de gratitud, porque Camilo está en el recuerdo del pueblo. Teresa Armesto en directo.